Por eso te puedo amar, por eso que ya no la quiero Y ya te voy a dejarte, porque ya es que es puro dinero Andas callando los hombres, te vas con otro Por eso me estás poniendo cuernos Mis amigos que no vieron, es por ahí quien va a contar a ti Ayer te lo dije, no quiero que me busques, déjame estar Me voy a amar, con hoja, la chasadita quiere Por eso que ya no te voy a dejar, que tú estás trabajando Por eso te dije, y sigues trabajando, a mí no me importa Andes como quieras, mártelo a todos, a mí no me trece Ayer me dijiste que no me de dinero, me vas pa' tierra Y no me das coraje, a ti carabas, juegas La gente estaba en su rato, por eso era bueno, amigo Y también tenías mujeres, muchas tantes mujeres A mí me dijo, a mí me dijo, me voy a morir, me voy con el Dios Y también que te vayas, mis pocas estaba llorando Por hecho Y también que te vayas Y también que te vayas